No hace falta que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me convences No hace falta que nos prueben Si sellamos de palabra esta promesa y somos fieles No hace falta que demuestren Que recuerdo con detalle cada fecha con claveles Que nos juzgue, que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une y no se vende No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hacen falta no framos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo para más No pretendo transformarte Solamente si prestamos atención ahí es del arte Escucharte y desnudarte Si tus ojos y tus labios son mi cielo ¿Cómo descuidarte? No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hace falta no framos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta no framos de flores No hace falta guardar los secretos Se lleva el respeto en la complicidad No hace falta decir que es perfecto Fingir que eres mía frente a los demás Frente a los demás No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hacen falta los rabos de flores No sanan dolores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta No hace falta No 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 Gracias por ver el video